Caballero, si su papá estuviera aquí al frente, ¿usted le diría qué le diría? Que fue un padre único y exclusivo, amoroso, siempre se escondió detrás de un abrazo y una sonrisa. Papá es papá y que Dios me lo bendiga y gracias por darme la vida. A mi papá Mario Peláez le quiero decir que es mi fuerza y que soy gracias a él. Que lo amo y que es alguien muy importante en mi vida. Que me hace mucha falta, que lo amo con todo mi corazón y que gracias por todo lo que me enseñó. Gracias por ver el video.